El apoyo a las iniciativas de los productores en el Cantón Generaleño es constante en el Comité Sectorial Agropecuario Local, que está integrado por varias instituciones ligadas al sector. Roberto Chacón, presidente del Comité, dijo que durante los últimos tres años aprobaron iniciativas que suman unos 1.500 millones de colones, los cuales invierten en varias obras. Estos recursos provienen de varias instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto de Desarrollo Rural y otros. Hemos apoyado proyectos que tienen relación con el cultivo de la caña de azúcar, todo lo que es la parte de granos básicos, maíz y frijol, en el sector de Pejiballe. Hemos apoyado la parte de ganadería con la Cámara de Ganaderos. Hemos apoyado el proyecto del Centro Agrícola Cantonal, que es acopio de frutas y verduras para lo que es el programa de abastecimiento institucional. Y también la parte de cárnicos, en este caso la planta procesadora, que se está construyendo ahorita en Apajuntos, en Palmares. Los proyectos son para todos los sectores, principalmente en Pérez Celedón se apoya el café, la caña de azúcar y los granos. Y eso es un buen logro que hemos hecho en estos últimos tres años de la gestión de nosotros y que la idea es fortalecer cada día más el sector agropecuario del Cantón. Este comité lo que permite es su mejor trabajo y coordinación entre las instituciones. Es conjunto de varias instituciones, por ejemplo el CNP tiene que ver con todo lo que es la parte semilla, acopio, la parte producción primaria de semilla. El caso, bueno, el IMAS financia económicamente, el MAC financia económicamente y otras instituciones que están a la par son las que apoyan a parte de gestión, por ejemplo el Ministerio de Salud con la parte de los permisos, todo lo que tiene que ver con la parte de inocuidad, todo lo que tiene que ver con la parte de producción, porque es un producto que al fin y al cabo va a llegar al consumidor, caso del frijol que se comercializa acá. El comité se reúne una vez al mes, en la última ocasión fue en las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Energía ubicadas en Villaligia.